Existe una manera de clasificar las estrellas. Fueron los científicos Egnar Ersprung y Henry Norris Russell quien lo hizo. Concretamente, en 1905, Egnar Ersprung lo realizó en primera instancia y de manera independiente, en 1913, luego Henry Norris Russell. Así que el diagrama se llama Diagrama de Ernsprung-Russell, o abreviando Diagrama HR. Estos astrónomos descubrieron que existe una relación entre las características fundamentales de las estrellas, tales como el brillo, el color y la temperatura, con la distancia de ésta a la Tierra. El color de las estrellas, al igual que el espectro del mismo que registran los espectrógrafos acoplados a los telescopios, depende de la temperatura en la superficie de la estrella, de forma que se puede confeccionar un diagrama HR colocando en abscisas la temperatura correspondiente a la estrella. Se expresa la temperatura normalmente en grados Kelvin. Y en ordenadas, el brillo que emite expresado en términos de magnitud absoluta. La magnitud absoluta es el brillo o magnitud que tendrá una estrella en el caso de que se encontrase a 10 parsec de la Tierra. También puede expresarse en ordenadas el término luminosidad verdadera con relación al Sol, tomando como unidad la luminosidad de nuestro Sol. Por ejemplo, las estrellas supergigantes son entre mil y diez mil veces más luminosas que el Sol y las enanas blancas unas diez mil veces menos luminosas. En el diagrama Hertzsprung-Russell puede representarse en abscisas el tipo espectral también, ya que del tipo de espectro se pueden deducir datos de temperatura, densidad y composición química de la estrella. Las estrellas de tipo O son las más calientes, de color azul, y las de tipo RN, las más frías, de color rojo. Las estrellas semejantes al Sol, de tipo G, poseen en superficie una temperatura de unos 5.500 grados Kelvin. En ordenadas se expresa la luminosidad en términos de magnitud absoluta, en forma que las estrellas más altas del diagrama tienen mayor masa y mayor luminosidad, y las más bajas menor masa y menor luminosidad. Los valores de la magnitud absoluta están relacionados con el llamado módulo de distancia, lo cual permite calcular las distancias de estrellas muy lejanas usando el diagrama HR, cuando no se puede medir la paralaje. Actualmente, la mayoría de las estrellas están clasificadas bajo el sistema de Morgan-Kinnan, MK, utilizando las letras O, B, A, F, G, K y M. Una secuencia que abarca desde las más calientes, tipo O, a las más frías, tipo M. Cada clase de letra se subdivide usando un dígito numérico, con el 0 para las estrellas más calientes y 9 para las más frías, por ejemplo A8, A9, F0, etc. Y forman una secuencia de las más calientes a las más frías. La secuencia ha sido ampliada con clases de otras estrellas y objetos parecidos a estrellas que no encajan en el sistema clásico, tal como la clase D, por ejemplo, para enanas blancas, y la clase C, para estrellas de carbono. En el sistema MK se añade una clase de luminosidad a la clase espectral usando números romanos. Esto se basa en el ancho de ciertas líneas de absorción en el espectro de la estrella, que varían con la densidad de la atmósfera y por lo que se distinguen las gigantes rojas de las enanas. La clase de luminosidad 0, o las estrellas 1A más, son hipergigantes. La clase de estrellas 1 en romano, para las supergigantes. La clase 2 en letras romanas, son gigantes brillantes. La clase 3 para gigantes regulares. La clase 4 son subgigantes. Y la clase 5 para estrellas de la secuencia principal. La clase SD son subenanas y la clase D para enanas blancas. La clase espectral completa para el Sol es G25, lo que indica que es una estrella de la secuencia principal con una temperatura aproximada de 5800 Kelvin. ¿Pero qué es la secuencia principal? La secuencia principal es la región del diagrama Hensburg-Russell, el diagrama HR, en la que se encuentran la mayor parte de las estrellas. Es una banda continua y distintiva de estrellas que aparece en las parcelas de color estelar versus brillo. Las estrellas en esta banda son conocidas como estrellas de la secuencia principal o estrellas enanas. Por esta razón, estas estrellas son llamadas de secuencia principal. Esta secuencia termina entre las estrellas más frías de esta banda o curva, que son las enanas rojas, de masa baja, y comienza entre las bandas de las estrellas que se ubican hacia las altas temperaturas, que son las supermasivas gigantes azules. El diagrama HR es un diagrama estadístico que muestra la temperatura efectiva de las estrellas en función de su luminosidad. Otras regiones del diagrama están ocupadas por estrellas gigantes de corta vida y evolución rápida o por enanas blancas muy estables. La fase principal es una fase evolutiva de una estrella. En la secuencia principal, una estrella quema hidrógeno en su núcleo mediante fusión nuclear. Una vez instalada en esta secuencia principal, la estrella se compone de un núcleo donde tiene lugar la fusión del hidrógeno al helio y un manto que transmite la energía generada hacia la superficie. La mayor parte de las estrellas pasan el 90% de su vida, aproximadamente, en esta secuencia principal del diagrama HR. En esta fase, las estrellas consumen su combustible nuclear de manera gradual, pudiendo permanecer estables por periodos de tiempo de 2-3 millones de años, en el caso de las estrellas más grandes y calientes, a miles de millones de años si se trata de estrellas de tamaño medio como el Sol, o hasta incluso decenas o incluso centenares de miles de millones de años, en el caso de estrellas de poca masa como las enanas rojas. Lentamente, la cantidad de hidrógeno disponible en el núcleo disminuye, con lo que ésta ha de contraerse para aumentar su temperatura y poder detener su colapso gravitacional. Las temperaturas del núcleo estelar más elevadas permiten fusionar progresivamente nuevas capas de hidrógeno sin procesar. Por este motivo, las estrellas aumentan entonces su luminosidad a lo largo de la secuencia principal, de forma paulatina y regular. Ya cuando el hidrógeno del núcleo finalmente se agota, la estrella sufre unas rápidas transformaciones que la llevan a convertirse en una gigante roja. A lo largo de toda esta etapa, solamente habrá procesado el 10% de su masa.